¡Hola! ¿Cómo que todavía no eres un hiperlover? Dale click al botón de suscribirse. Ah, y no te olvides de activar la campanita. Ahora sí, disfruta este video. Esteban, estoy muy estresada por las tareas, los exámenes, los ensayos, los resúmenes. Ya no puedo más, mi cabeza va a explotar. Ay, Danica, ya sé que tienes que hacer un montón de cosas, pero ¿qué te parece si hacemos una manualidad que te puede ayudar? Vamos a hacer unas pelotas antiestres. ¡Maravilloso! Justo lo que necesito. ¿Cómo se hace? Muy bien, necesitamos los siguientes materiales. Embudo, unos palitos o pinceles, cucharas, lana, harina, globos, unos ojitos de plástico y la silicona. Muy bien, para empezar vamos a tomar un globo. Yo tomaré este globo de color morado. Yo este rojito. Y vamos a tomar un embudo. Ay, mira, combina. Exactamente. Vamos a colocarlo aquí y vamos a poner harina con ayuda de nuestra cuchara. Ven. Y aquí. Y lo vamos a llenar de harina. ¡Ah! Como ven, no está pasando la harina del embudo al globo. Y para eso vamos a utilizar estos palitos que nos van a ayudar a empujar la harina y que entre al globo. Hay que tener mucha paciencia para esto. Poco a poco se va a ir llenando nuestro globo. ¡Listo! Voy a dejar esto por aquí. Sacamos con cuidado el embudo. Es muy importante ir dándole forma a nuestra pelota antiestrés. Mientras va bajando la harina al globo, tenemos que ir moldeándolo para formar una pelota. Ahí está. Ahora le vamos a hacer un nudo. Muy bien, ya tenemos nuestras pelotitas antiestrés. Pero ahora vamos a decorarlas. Vamos a ponerles unos ojitos y un cabello. Primero vamos a empezar con el cabello y vamos a tomar nuestra lana de color verde, en este caso, para hacer el cabello. A ver. Y vamos a darle varias vueltas. Ahora vamos a cortarlo. Y vamos a retirarlo con cuidado. Así. Ahora vamos a cortar otro pedazo. Y vamos a amarrarlo en el medio. Una vueltita más, por si acaso. Un doble nudo, sí. Listo. Y ahora vamos a cortar estas partes. Y lo mismo del otro lado. Y listo. Nos ha quedado nuestro cabello, que lo vamos a pegar acá. Hacemos una más. A ver. Perfecto. Más. Recuerden que para usar las tijeras tenemos que tener mucho cuidado. Y si es necesario, es mejor pedirle ayuda a un adulto. Listo. Y ahora vamos a unir todas las partes con un poco de silicona. Yo te ayudo con la silicona. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Esperamos que seque un poco. Uy, ahí está. Esperamos que seque un poquito. Y lo mismo vamos a hacer con los ojitos. Tiene un ojito y le falta el otro ojito. Nos quedaron súper tiernos. Ahora sí ya tengo cómo desestresarme cuando tenga muchas tareas del colegio. Así es. Esperamos que les haya gustado esta manualidad y que puedan hacerla en casa. Ahora sí, no se vayan, que seguimos con más programación aquí en Canal IP. ¡Chau! Chicos, 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 no puedo moverme. No puedo moverme mucho porque Esteban me encantó. O sea, no es que me encantó, sino que estamos jugando encantados. Bueno, ustedes me entienden. Bueno, este, mejor vean el siguiente video de Parijuega. Esteban, ya. Voy 20 minutos acá, ya.